Hola, soy Dios. Quiero decirte que eres un maldito hijo de puta. Vamos a hacer más random. Por ejemplo, hijo de puta. Pero si empezamos así mal le damos más trabajo al capitán, entonces vamos a empezar bien. Bienvenidos. Quieres decir que si empezamos mal le damos más trabajo y en vez de un mes tarda... Porque luego tiene que... Estuve ahí machacando a todos. Bienvenidos al The Geek, al The Freaky 11. 11. Y estamos aquí esta primera vez. Una de las filosofías de nuestro show es grabar cada vez en un sitio diferente. También porque nos echan de cualquier lugar que hemos ido y nos dejamos ver. Todo se ha hecho de pan. Puede ser. Sí. Y esta vez estamos en Shinjuku. Creo que es la primera vez que grabamos en Shinjuku. Que es una de las estaciones más grandes en Tokio. Sí. Y estamos en la zona Nishi, que siempre me lío el oeste, el oeste. Estamos en la salida oeste en un karaoke. Que si no has estado nunca en un karaoke japonés, enseñaremos... Vamos a explicar lo que es un karaoke. Por eso tenemos estos micrófonos aquí. Bueno, todo el mundo lo que sabe lo que es un karaoke. Lo que no saben es lo que es un karaoke estilo japonés. Sí. Y es que estamos solos. Estamos en esta sala solos. Seguramente, si lo habéis visto alguna vez, será en la película de Lost in Translation. ¿Verdad? Sí. Todos habréis visto esa película, pero... Y si no, vedla. Una buena película. ¿Recomendada? Sí. ¿De Ican The Freaky Recomended? Recomended... Sí, sí. Vas a venir... Mola más cuando te vas de Japón. A volver, ¿no? Y te da la nostalgia. La nostalgia. Hemos tenido hace poco unos amigos por aquí que mando un saludo a Ignacio. A Mauro, a Photomaf y a Ignacio Izquierdo. Y que justamente a la vuelta pues estaban viendo esto. Estaban viendo The Geek and The Freaky. Y aquí tenemos... Perdón, o sea, Lost in Translation, no a nosotros. Este es el aparato que usas para elegir. Tienes el lápiz este. Sí. Se salen aquí todas las canciones para elegir. Y... Puedes buscar por grupo, por canción... Como quieras. Tienes bebidas... Y las pides con un telefonillo. Como el de casa. Como cuando te llaman a casa. Un telefonillo igual. Y luego aquí hay una oferta aquí de no sé qué. 100% off. Superbar y Uber. Y luego aquí... Esta es una bebida energética. Por si te das al bajón. Por si te das al bajón. Has bebido demasiado. Te traen... Que se llama... Que se llama... Ah no, karaoke voice drink. Es para cantar mejor. Es para cantar mejor, mira. No es... Ah... Bien soñado. Ah, es para... Es para beberlo. Espera, que lo tengo que leer. No, esto es la primera vez que lo veo. Es para que te sacan mejor la bebida. Te lo tienes que ver antes de empezar... A cantar. Y cuesta 3 euros. A cantar. Sí, una bebida para... Que sea una botellita, sí. Para cantar mejor. Para cantar mejor. A lo mejor si la bebemos cantaríamos algo. No mejor. Ah, y te viene la pan derecha. Y luego el micrófono. Tienes un micrófono alámbrico y eliges. Que también es otra cosa buena, curiosa de aquí. Que toda la música que te ponen son midis. Asquerosos. Sí. Son unos midis bastante apestosos. Es un formato... Bueno, no sé si son midis, pero suena como un midi, así como muy mal. Ah, suena cutré. Y luego tienen vídeos que son infames. No sé. Cuando estás cantando en el karaoke ves el vídeo de fondo y... Todavía las más famosas tienen como el vídeo oficial o alguna cosa. Pero cuando pones una canción que no se conozca mucho, salen vídeos infames de cosas grabadas. Y dices tú, pero ¿y esto? Imagínate que hay un trabajo que hay que es productor de vídeos para karaoke. Y son vídeos infames. No, por favor. Este vídeo parece muy normal. Hazlo más infame, eh. Yo creo que hay una empresa que tendrá un catálogo de trozos de vídeos. Y los usan siempre los mismos de los años 70. ¡Gracias! ¡Están siempre los otros días! ¡Y si hay mucha gente! ¡Has visto! Y si hay... No, por favor. ¡No, por favor. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Vamos! Bueno, España salió luego también esta empresa Red Karaoke, ¿no? Que hacía cosas de karaoke en España y aplicación de iPhone y tal. Nos estaban preguntando en el capítulo 10, vamos a empezar a contestar más lo que nos pregúntelos y nos han preguntado cinco lugares imprescindibles para visitar en Tokio y supongo que será alguien que va a venir a Tokio la primera vez y a lo mejor tiene solo dos o tres días qué lugares deberías visitar y por ejemplo un sitio imprescindible sería venir a ver Shinjuku. Javier Sanz, muchas gracias por tu pregunta. Shinjuku es un sitio imprescindible. ¿Y qué se puede hacer en Shinjuku? Subir al Tocho. El Tocho es el ayuntamiento de la zona de todo Tokio, que está aquí en Shinjuku. ¿Qué es lo bueno? Que tiene cincuenta o cincuenta y algo plantas. ¿Qué es lo mejor? Que no cuesta dinero porque los otros sitios para subir a miradores cuestan sobre unos mil yenes, ¿no? Por ejemplo, la Roppongi Hills cuesta mil yenes, la torre de Tokio cuesta mil yenes. Aquí no cuesta nada. Roppongi Hills son unas vistas mejores, pero cuesta mil yenes. Si tienes buen día se ve el monte Fuji desde el Tocho. Sí, o sea, tienes que venir, tienes que subir. Y luego por Shinjuku pasearse. Sí, lo mejor es pasearse. Ver un poco el barrio rojo, que se llama Kabukicho, el ambiente que tiene un poco. Luego ver los edificios, hay muchos rascacielos, muchas empresas por aquí. Y luego el ambiente de las calles es un poco lo que se ve. Y como recomendación última os diría que por la noche, si cenáis por aquí que hay muchos sitios para cenar, acá veis en una zona que se llama Golden Gai, que tiene unos bares muy chiquititos. Os podéis entrar allí. Os contando los secretos. Secretos de Tokio. Os podéis meter allí en bares chiquitillos que os sirven ahí una copa de vino. No son sitios baratos, tampoco son excesivamente caros, pero vais a pagar una copa de vino a 7-8 euros, lo cual es cariño para el vino que te van a dar, pero tiene como un muy buen ambiente. Golden Gai ya no es tan secreto. Había un momento que era más secreto y no lo conocía mucho. Sí, eran más turistas. Ahora ya es mainstream, se llena de turistas. Por eso os lo hemos dicho, si fuera secreto no lo quedaríamos para nosotros todavía. Un sitio secreto, secreto, ahora es otro. Y luego, a ver, aparte de Shinjuku, habría que pasarse... Pues es cuestión de mirar la línea Yamanote y ir a las estaciones principales. Yamanote es la línea circular. Dependiendo de lo que te apetezca. Si quieres pasearte y ver calles y gente, pues Shinjuku o Shibuya. Si quieres ver más de museos y contemplativo y de ver templos, te vas a Asakusa o a Ueno, que en Asakusa hemos grabado. No, no hemos grabado nunca. No, no hemos grabado. En esa zona no hemos grabado nunca. Asakusa está muy bien. Está el templo este del Sensoji, el de un farolillo gigante, que en japonés los farolillos se llaman Chochin. 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 Me queda mejor decir Chochin. Y a ver, cinco lugares. ¿Qué más? Yo diría Shibuya, Harajuku, Azakusa, Ueno, Asakusa, Ueno. Es pasable. Si solo decimos cinco, yo no diría bueno. ¿Cuál dirías? Roppong lo diría, pero no en top 5 tampoco. Yo también. Si, por ejemplo, eres arquitecto, ir a Roppong Hills y luego caminar hasta Tokyo Midtown. Está bueno. Y luego ver el National Museum, que tiene también la arquitectura del edificio, lo más chulo es el edificio. Odaiba. Odaiba, sí. Que ves ahí es un poco... Y María, la ruta de Odaiba que haría exactamente sería, me iría desde a, a lo mejor donde estés, un caminito. Esa es una ruta de un día que puedes hacer así que está chula. Un caminito, te vas a la torre de Tokio, ves la torre de Tokio, vas caminando al templo este que está debajo de la torre de Tokio. ¿Cómo se llama? El... El... Sosoji. Sosoji. Un templo que hay allí muy bonito. Y de ahí te vas dando un paseo hasta Hanomatsu-cho. Es media hora, cuarenta minutos. La zona no es especialmente bonita, pero te vas dando un paseo tranquilamente. Y ahí vas a llegar a la bahía. En la bahía te coges un barco, un barquito que te va a llevar por unos 1000 yenes, te lleva hasta Odaiba. Llegas, desembarcas ahí en Odaiba, te das una vuelta que es una isla artificial, ves unas cuantas cosas que se pueden ver por ahí, hay también parques temáticos, da una vuelta y te quedas al atardecer. Y el atardecer lo ves en una playa artificial que hay ahí, ves al atardecer con el puente que se llama el Rainbow Bridge, el puente del arco iris, de fondo todo Tokio y el Rainbow Bridge y atardecer ahí. Y hay unas vistas muy bonitas y unas fotos muy chulas que salen ahí. Yo creo que si yo elijo Odaiba. Bien, buen día. Y luego, ese sería el top 5. ¿Top cuánto? Otro top 5. ¡Con el culo! Lo que sea. Pues eso, y no hay más preguntas. Si me preguntaseis más... Con esto ya tenemos el Nippon Talk. ¿Tienes algo que hablar? Hay alguna noticia esta que la Miss... ¿La Miss? ¿Cómo es esto? Miss Universo... Miss Japón, Miss Japón. Que Opta Miss Universo. Que resulta que no es Japonesa Japonesa. Que es Half... Es Half Japonesa, Half Americana... Afroamericana. Y nos vienen a pedir algo. Que tenemos que pedir algo. Un momento. Yo quiero Water. O Miss Bear. Y a Euroncha. Y a Euroncha... ¿Vector? Te vas a pedir algo. Te vas a pedir algo. Peer algo es un buen Uroncha. Me lo llevo yo. O sea, van a hacer que yo peguemos una cosa. Yo no me puedo dar nada. Ah, ¿Umizu? ¿Arimas? ¿Umizu? Sí. ¿Umizu? Y a de los blancos, los blancos. Y a otro. ¿Arimas? ¿Umizu? ¿Arimas? ¿Arimas? ¿Al ocha. ¿Arimas? ¿Arimas? ¿Arimas ocha... ¿Arimas ocha? ¿Arimas ocha? Arimas ocha. ¿Arimas ocha. ¿Arimas ocha? ¿Arimas ocha, al arco. ¿Arimas ocha. ¿Arimas ocha. ¿Arimas ocha. Ok, sí. Si, sí, sí. Yo te quiero dar lo Okay. ¿Por qué has cortado? Es todo lo que le gusta a la gente, ¿no? Ah, vale. Ah, para que haya así un falsete ahí. Bueno, siempre que nos pedís cosas de Japón, ahí he visto algo de Japón. ¿Cómo nos han venido a pedir? Porque son unos hijos de puta. No, ¿por qué nos han venido a pedir? Porque aunque vengas a un karaoke te obligan a pedir alguna bebida también. ¿Pagas un dinero? ¿Cómo funciona el karaoke? Esto no lo hemos dicho. Pagas un dinero por la sala, por el alquiler de la sala, digamos, que tiene un precio variable dependiendo de la hora que sea. A las 11 de la mañana es súper barato porque nadie viene, a lo mejor te cuesta 60 yenes la hora, que son como 50 céntimos de euro. Hasta ahora nos ha costado 1000 yenes cada hora, que son unos 10 euros cada hora. Y luego, aparte, la bebida que pidamos, que tiene un precio normal, a lo mejor 2 euros, nos están cascando 10 euros, por hora, 2.000 yenes en total, nos están cascando. Bueno, ¿qué estábamos hablando? Ah, sí, la mujer esta. Pues esta mujer resulta que es medio japonesa, medio americana, de origen afroamericana, afroestadounidense en realidad. Sería. Bueno, ¿y qué es lo que pasa? Que se pone en tela de juicio si esto representa la belleza japonesa, si es lo que debería representar a la belleza japonesa, bla, bla. Total, racismo, a fin y al cabo, ¿no? Y es una noticia que no tiene mucha repercusión en Japón, no se ha visto en los periódicos prácticamente que ha ganado, sin embargo a nivel mundial sí que la ha tenido. Y ahora opta al título mundial, ¿no? A Miss Universo. Y estoy un poco preocupado, ¿por qué siempre Miss Universo lo da una persona de la Tierra? Es una preocupación terrícolas, terrícolas everywhere. Eso sí que es racismo. Bueno, y eso es el problema. Japón es una sociedad un poco racista muchas veces, ¿no? ¿No lo piensas? Es complicado. Sí. Depende del entorno en el que te muevas. Pero sí. Yo creo que su racismo es distinto. Una vez en distintos entornos, sí. Sí. A veces es racismo positivo, o sea, a veces ser extranjero es incluso bueno. Ah, sí. O sea, como que te tratan mejor, tal vez no sé qué. Y hay gente incluso… Tienes muchas ventajas por ser extranjero. Pero tienes esas ventajas porque al estar así como… No te tratan como… No te tratan como… No te tratan como… Como que te da libertad. Entonces es una ventaja. Pero no es… O sea, siempre tienen el… Ah, Gaijin te cagan, ¿eh? Claro. Es extranjero, como no sabe. Un japonés… Los japoneses siempre piensan que son muy distintos al resto del mundo. Aparte lo son. Pero… Wow. Pero… Pero son tan, tan raros, ¿no? Tienen sus cosas y las puedes entender, ¿no? Y a veces cuando te dicen ellos lo de… ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Nihongo y Homero! ¿Cómo puedes leer japonés? Sí, bueno… He estudiado, ¿no? Yo creo que eso es hasta peor porque entonces te sienten… Cuando acabas de… Cuando eres extranjero y que acabas de llegar te tratan muy bien, como… Pero una vez… Si empiezas a entender… Si empiezas a ser como ellos, empiezan a tenerte como… Miedo… O como… Este tío me está quitando… Nos traen las bebidas. Aquí está. Nos traen nuestras bebidas. El tío está un poco tenso. Mira la cámara. ¿Se quedan un poco pillados cuando abren la puerta y ven la cámara? Y ven aquí a dos tíos sentados porque esperan a ver a gente cantando y no… ¿Safe? Habrán visto cosas mucho más raras, yo creo, eh. Bueno, habrán visto cosas raras porque se las esperan, pero no esto… ¿Cuál es la hora? ¿Safe? Es… 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 Uloncha, hemos hablado… Uloncha es… Té verde y uloncha. Té de… Uro. Que es uro. Es como un… Un trigo, ¿no? Es un… Chino. Un tipo de cereal. Que está tostado. Sí, no lo sé. El uroncha. El uroncha es la típica bebida que… Té de verano. Sí. Típico. No, siempre no. El verano es mugicha. Mugicha, es verdad. Eso no me gusta. Pero el uroncha es la típica bebida cuando no quieres beber alcohol, tal… Lo que te pides para… Un sitio cuando no estás bebiendo alcohol. Es como la Coca-Cola en… En… En España, ¿no? Sí, es como una Coca-Cola sin gas. Sin gas. Lo que se pide la gente. Lo que pasa es que es un té, ¿no? Vale. Y… Pues eso. El tema del racismo es muy complicado. Creo que no… No vamos a profundizar mucho aquí porque… Es… Aburrido. Japónico. Vamos a… Venid de Japón, que nadie os va a mirar mal. No vais a tener ningún problema. A nivel de turismo… No sé si lo ha ocurrido. Cero problemas. Voy a empezar. CULTURETA TALK. CULTURETA TALK. CULT. CULT. Hay que subir un poco. Estamos un poco desanimados hoy, ¿eh? Bueno, te he traído aquí… Bueno, estoy… No te he traído. Estoy leyendo un libro que es un clásico de… Que no está bien. De la… Tecnología. Que se llama… Crossing… Lo que pasa es que no sé… Crossing the Chasm. Crossing the Chasm. Es un libro clásico escrito a finales de los años 90. Si se ve clásico, ¿eh? Es un antiguo. Si, es… Es un libro que explica… A ver… Se puede explicar en un momento… Aquí, sin aburrir… Hay una gráfica que lo explica… Espera, que te va a gustar, Rodrigo. Eso parece una teta. Me gusta. Está la típica gráfica aquí del Technology Adoption Life Cycle. ¿Vale? Entonces están… Primero vienen… ¿Llevamos 17 minutos? Cuando creas una nueva tecnología… Explica el libro… Que tienes los Innovators… Que luego tienes los Early Adopters… Entonces tú serías… Tú eres de estos. Que siempre eres de los primeros. Eres un Innovator. Soy antes que Early Adopters, no. Innovator es el que lo crea, ¿no? Bueno, estarías también con los que te beta testean y toda esta gente. Early Adopters sería… Eso ya… Sería Early Adopters. Esto ya es Early Adopters. Y… Y el problema… Es que para pasar… Luego la curva… Cuando pasas de Early Adopters a Early Majority… Y empiezas a tener éxito… La teoría del tío este… Es el cross… El chasm… Es que… De pasar de Early Adopters… Hay un salto. Hay un salto que puedes caer… ¿Cómo se traduciría chasm? Como que te caes… Al abismo. Al abismo de Helm. Eh… Entonces… Eh… Aquí hay un montón de empresas y… Este libro está a finales de los años noventa… Habla del Palm Pilots… De muchos fracasos de los años noventa… ¿Y en qué año fue escrito este libro? Eh… A finales de los años noventa… Esta es una… Esta es una reedición del año dos mil… Y… Y luego… Pues parece de… Arthur Conan Doyle ese tipo de letra… Entonces… Te cuenta todo el rollo este… Y luego te empieza a contar técnicas para… Técnicas para saltar… Al Early… No… Para no fallar… El Early Adopters Gap. Lo que pasa es que yo… Sí… El Early Adopters Gap. Y… Las técnicas que usa son muy de… Buscar ni… ¿Cómo sería? Buscar nichos… Y luego… Sobre todo para… Si quieres tener éxito del todo… Hacerte amigo de… De otras empresas… No intentar ir tú solo… O sea… Vamos otra vez al Never It Alone… ¿No? Eh… Sí… Es buscar… Buscar socios… Y… Buscar nichos… Asociarse… Y empezar… Y empezar a atacar… Cuenta un poco… Bueno… De Apple… No cuenta… Apple estaba revivando aquí… Cuando… Cuando empieza a contarlo… Y… Ya está… Eso… Crossing the Charm… Para aprender un poco de historia de… Technology… Interesante… ¿Has leído algo? ¿Cuánto tiempo… ¿Cuánto tiempo has leído? Eh… Lo he terminado hoy… Ah ya… Déjamelo… Eh… Para ti… Por you… Me lo voy a leer… Eh… No… No estoy leyendo nada… Últimamente… Me absorbe el trabajo… Eh… Básicamente… Confesiones… No leo nada… Trabajo sin parar… Y… Lo que hago ahora es leer cosas técnicas… Sí… Porque ahora no tienes que… No tienes tiempo en el tren… Mmm… Sí… También cojo trenes… Pero siempre que voy en el tren… Eh… Me es mucho más fácil… Eh… Podcast… Escuchar un podcast… Escucho escuchando podcast… Escucho muchos podcast… Pero… Eh… No tengo la energía de leer… De leer algo… Realmente… Cuando… Porque cuando leo… Es algo técnico todo lo que leo… Entonces realmente ahora… Para mí… Coger algo de leer… Es como un estudio… En realidad… Y en el tren… No quiero estudiar… En el tren… Quiero… Relax… ¿A que sale el libro? Vale… Yo estoy probando también… Al… Escuchar audiobooks… Eso lo he hecho, sí… Pero me desconcentro… Mi cerebro… Yo no sirvo para audiobooks… Me escuché… Me quedo… Empiezo… Y de repente… Al cabo de cinco minutos… Estoy pensando en otra cosa… Y no… No… A mí se me puede pasar… Escuchando audiobooks… O leyendo… A mí me ha pasado… Nunca te ha pasado leer… Que estás leyendo un libro… Y has pasado cinco páginas… Y dices… ¡Qué mierdas he leído! O sea… Sí… Buena pasación… Sí… Y… Me escuché… En audiolibro… El último libro que me escuché… En audiolibro… Fue… El de… ¿Cómo se llama el libro? Este de… Ready Player One… Lo leíste… A ti no te gustó mucho… Ready Player One… El que… Es el de un chaval… El que se va a un sitio… Y se pone con la realidad virtual… Y que se mete en ese mundo… Sí… Con rollo ahí… Muchos… Lo que pasa es que no me acuerdo… Yo lo que pasa es que me olvido… Las novelas… Me acuerdo de los principios… Pero me olvido del final… No… 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 Pero… El libro está guay… Y se lee bastante bien… Yo lo escuché en un audiolibro… Y… Y… Pues bien… Esto que puedes ir caminando… Puedes hacer alguna cosa… Y lo vas escuchando… No… No es mala idea el tema de los audiolibros… Y está petando mucho… En… En Estados Unidos… Con el Audible… No… De hecho eso… Es algo que está Tim Ferriss por ahí metido… En Audible… Espera… Me lo estaba contando eh… Ah sí… En el podcast… Chateando con… Con Tim Ferriss… Ah sí… Te ha dicho… A mí me dijo que… Está un poco hasta la polla ya de todo esto… Y que se iba a meter más en temas de… De… De barras energéticas de grillos… Sí… Esto… Esto ya lo hemos dicho en el capítulo anterior… Ya… Pero nos ocurrió otra cosa… Pero ha sido limitado para crear mentiras… Es igual… Sí… Le he pedido que nos mande una caja de… De barritas de grillos… Sí… Yo también le he pedido… En caso es que no… Nos ponemos grillos para desayunar… Qué rico… Porque… Ah bueno… Así podemos hablar de… De tu… Mi reto… De tu reto… Que tú… Otagai coaching… Otagai coaching… Otagai coaching… Eh… Que es… Que lo has cumplido… Por primera vez… Cumplido… Cumplido… Un reto… Cumplido… Que hablábamos… Que para hacer un hábito… Tienes que hacerlo durante… Veintiún días seguidos… ¿No? Veintiún días seguidos… Haciendo ese hábito… Ese hábito… Pero por ejemplo… Que pasaría… Y esa es una duda… Que yo tengo… Y os planteo a vosotros como… Mis… Mis controladores… Que pasaría si mi hábito lo quiero desarrollar solo… Durante los días de semana… Espera… Espera… Primero vamos a explicar lo que has conseguido… Tu accomplishment… Has estado… Tú tenías un problema… Hay muchos problemas… Hay que identificar un problema… Hay muchos problemas… Identificamos el problema… Uno de ellos… Elaboramos una estrategia… Una… Para solucionar el problema… La estrategia tiene que ser cuanto más simple mejor… Si… Totalmente de acuerdo… Y que se requiera solo un cambio… Un paso… 21 días… Y luego se ejecuta durante 21 días… Ese cambio… Eso lo hablábamos el mes pasado… Que es el método Senfield… Lo que… Lo que hemos fallado… Habría que añadir una recompensa… Que no te la hemos puesto… Y tu problema era que… Tú eres una persona que no desayunas… Y eso luego te crea ansiedades… Y empiezas a tomar… No sé lo que haces… Porque no… No quieres saberlo… No quieres saberlo… Seguramente… Empiezas a comer cosas dulces por la mañana… Y terminas comiendo… Tengo un problema… Que en mi empresa tenemos snacks gratis… Ah vale… Llegas al trabajo… Y tienes snacks gratis… Y bueno… Pasa lo que pase… Bueno… Entonces… Has conseguido desayunar… Todos los días en casa… Desayuno… He conseguido desayunar… Todos los días… Lo que pasaba es que… Por ejemplo… El fin de semana… Me era más complicado… Porque… A lo mejor… Bueno… Podría pasar… No ha pasado… Que algún fin de semana… Me levantase tarde… Y se me juntase con la comida… Ahí estarías fallando… Un día del… Del… Del breakfast… Del desayuno… Ahí podemos identificar… Otros problemas… Incluidas… Como levantarme tarde… Tampoco es el… El sofá del psicólogo… Pero… Vale… Pues digamos… Eso ha sido porque… Yo he querido… He salido… He roto… La rutina que tenía que haber creado… Pero… ¿Qué pasa si… Por mi trabajo… Como me ha pasado otras veces… Yo he tenido que trabajar toda la noche… Me he acostado a las 9 de la mañana… Y… Lo que he hecho ahora ha sido… Despertarme y desayunar… Por mantener la rutina… Es decir… Durante estos 21 días… He sido más estricto… Conmigo mismo… De lo que hubiera sido… Fuera los 21 días… Por una razón… Porque como sé que tengo a estos dos hijos de puta… Que me van a decir… Te jodes… Empiezas otra vez… Para no tener que empezar otra vez… Ah si… Tuvimos que resetear la cuenta… Claro… Porque me fui a España… Y en España no lo seguí… Y un día no enviaste la foto… Y nos enfadamos contigo… Si… Había desayunado… Ah… Eso es otra cosa… Vale… Entonces está el sistema este… Después de desayunar… Rodrigo nos mandaba la foto todos los días… Y si no nos la mandaba… Carlos y yo… Se ponía nervioso… Hay una… No he olvidado el nombre… Una startup… También es… Son colegas de Tim Ferriss… ¿Vale? Estas colegas… Si estás interesado en la siguiente ronda de inversión… Ah… ¿Cuánto hay que poner? Yo menos de cien mil yenes… Te voy a explicar… Euros no pongo eh… Cien mil euros… No… Esto es… Es menos… Pasa entonces… Empiezas por… Es más en plan… Veinte, treinta mil… Eh… Calderilla… Lo que… Entonces… Por eso ni me levanto… Atento… Es una… Es una cinta que te pones… Que te pones en el… En el brazo… ¿Vale? Si… Y… Y luego está sincronizado con… Una… Una aplicación que tienes en el iPhone… Que es para controlar hábitos… Y por ahora han empezado con ir al gimnasio… Lo he visto… Y te da… Y te da… Y te da… Y te da… Sí… Entonces tú vas al gimnasio… Te lo sabes todo ya… Entonces… Tú lo programas para ir al gimnasio… Eh… Tres días a la semana… Y luego le das un código a tus amigos… Así no sabía… Y tus amigos… Si no… Si se dan… Si son unos hijos de puta… Pasa lo que pase… Te van a dar descargas sin parar… No… Como vosotros… No pueden… Entonces… Si no vas al gimnasio… A tus amigos le llega una notificación… Que les da derecho… A bucearte… A darle un botón con el iPhone… Y te electrocuta el… Bueno… Te da un shock… Que no es peligroso… Pero te da… Todavía… No le ha pasado nada a nadie… Entonces… Es al revés… En vez de darte una recompensa… Es como… Castigo… Crearte una… Neurological… Para crear… Para crear… Para decir… Eso quizá esté basado… En la movida esta… Que hace la gente… Cuando quiere crear un hábito… Se pone una goma… En… En el brazo… Una goma del pelo… Y cuando… Y cuando… Dicen… No voy a pensar cosas negativas… Sobre mis compañeros en el trabajo… Que sean unos malditos hijos de puta… Y entonces… Es muy difícil… Tú lo tienes puesto… Y cuando dices… Joder… Que hijo de puta… Y te haces con la goma… Te das una hostia… Entonces… Pum… Vuelves a pensar… Que hijo de… Otra vez… Me gusta la técnica… La técnica de la goma… Yo he incorporado… Hemos incorporado el trabajo… El día de… No… De no complain… Y son los viernes… Eso está muy de moda ahora… No nos podemos quejar… ¿Quién ha hecho esto? Y… Pero claro… Y… Y luego tenemos el día de… Sin… Sin… Sin reuniones… Que son los miércoles… Y… Estamos haciendo cosas de esas… Para cambiar los hábitos… Y el… Hay una empresa… En la cual el tío… No permitía a nadie… Quejarse… Y decir chismes… O sea… Chismes como… Cotilleos… Nunca… Nunca… Cero… Cero… Tolerancia a eso… Eso está aburrido… Cero tolerancia… Si… Si pillaba a alguien haciendo eso… Despido… Era totalmente intolerante frente a eso… Es que… Lo malo es que no recuerdo quién era… Es que lo leía hace muy poco… No sé… Voy a decir… Spotify… Es mentira… Pero bueno… Vale… Estamos hablando del… Tu hábito del… Del desayuno… Vale… Está… Lo hemos conseguido ya… Y hablamos del siguiente hábito… Y… Hay que hacer… Hay que añadir eso… Recompensa… Vale… Ahora… El siguiente hábito sería… Uno que de momento no he sido regular… Pues lo he hecho… De cuatro días dos… Que sería lo de estirar… No lo he hecho… No lo has hecho… Pero… O sea… Es que al final… Lo más difícil de todo… Es empezar… ¿Cuál es tu problema? Identifiquemos el problema… No… A ver… Vamos a ver… Lo que… Lo que estamos hablando aquí… No tengo problemas… Yo también tengo problemas de flexibilidad… Esto es… Observa… Solo llegar hasta ahí… Bueno… Estoy bastante… Y esto es muy flexible… He mejorado… He mejorado… Normalmente era así… He conseguido… Llegar hasta aquí… Hasta aquí… Pero no dobles… Tengo ciertos problemas… A ver… Yo tengo que mejorar la flexibilidad… Como todo… Pero bueno… Que eso da igual ahora… Lo que quiero decir… Tu problema… Tú quieres… En cuanto a los hábitos… En general… Cuando más cuesta… Es la primera semana… La segunda… Y luego ya… Te has creado… Primero… Una inercia… Por la cual ya tienes el hábito un poco creado… Y luego también… Un… Si la cago ahora… Tengo que volver a empezar… Entonces… Eso te hace… A… No fallar ni un solo día… Cuando realmente… Es hábito… Es cuando… Lo que te está pasando ahora contigo… Que te sientes… Que quieres desayunar… Porque… Porque quieres… Sí… Entonces… Si quieres hacer… Estiramientos por la mañana… Llegará el momento… Que… Te despertarás… Que sea una necesidad… Y si no… Y aunque te despiertes a las 12 de la mañana… Un sábado… Dirás… Hostia… Necesito hacer un estiramiento… Sí… Pero… Vale… Esa es la creación del hábito… Quiero decir cómo llegas hasta ahí… Aquí os explicaré un poco cómo me he sentido… Durante esos 21 días… Explica… Cómo te has sentido… No… Me he sentido así… Que al principio lo hacía un poco… Por obligación… Los peores días… Eh… La obligación desaparecía un poco… Y a veces… Cuando me daba pereza… Lo que más… Me motivaba… Era el no tener que volver… Al cero… Al relé… Y luego… Cuando ya estaba ahí… En la última recta… Era… Era muy sencillo… O sea… Ya era… Casi prácticamente… Los últimos días… Me levantaba y… Y pues… Era lo normal… Desayunar… O sea… Ya… Incluso… Me era muy normal… Pensar en levantarme antes… Para desayunar… Que también es una cosa… Que me costaba… Condiciones y tal… Y ahora… Antes ibas como con prisas… Te despertabas… No… Yo… Yo antes me despertaba… A la calle y al trabajo… Tenía que salir a las 8 de la mañana… Me despertaba a las 8 menos 5… Yo he tardado 5 minutos… Salir de la cama a la calle… Cinco putos minutos… Peinarme no tenía que peinar… Tenía que comer un poco de agua… Y… Hace pum pum pum… Y ya está… Somos totalmente diferentes… No se como somos amigos… 5 minutos… 5 minutos… He salido en menos… He llegado a salir en 3 minutos… Dormirme de mierda… Y estar… De la cama… Desde estar totalmente dormido… He sonado al despertador… Hasta en la calle… 3 minutos… 3 minutos… Tres minutos… Este es… El próximo… Tenemos que hablar con Tim también… Es el próximo título de nuestro libro… 3 minutos… 3 minutos to wake up… 3 minutos… 3 minutos… 3 minutos… From… From your bed… To the train… Pues tío… O sea… Y ahora ¿cuánto tardas? Antes… Antes además vivía muy 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 cerca de la estación… Y… Y me ha pasado de llegar a la estación… A la llamanote… Estar dentro del train… Sobadísimo tío… O sea… Que no sé ni cómo ha llegado… Porque claro… Yo llegaba… Un día… No… Un día de hecho… Yo antes trabajaba… Yo iba a trabajar como va Héctor hoy… Que… Con pantalones así… No de vestir… Pero de… De pinza ¿no? Con camisa y… Y zapatos ¿no? Y un día estaba yendo al trabajo… Y estaba en las quedas mecánicas… Y digo… Joder… Qué cómodo voy… Y miraba abajo… Y iba con zapatillas de deportes… De hecho… Así… 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 Fue un poco… Fue un poco raro… Porque me había levantado y me había salido en 18 segundos… Pero bueno… Otro hábito que tengo… Creado… Que no lo he creado a brujo así tú… Pero que sí que es… No sé si te pasa… Cuando vas a casa de tus padres en España… Nunca te ha pasado que has ido a salir de… Te quitan los zapatos en la puerta… No… Eso puede ser… Pero cuando vas a salir de casa… Que sales sin zapatillas… Ah sí… Sí que me pasa… Que llego a la puerta y decís… Claro… O sea… En Japón… Siempre estás sin zapatillas dentro de casa… Y cuando sales… Vas a la puerta… Y las zapatillas están al lado de la puerta… En España las zapatillas están en tu habitación… O en el salón… Donde… Y la división de la basura también… Claro… Entonces claro… Tenemos madres que piensan que somos retards… Retards… Y no van a desencaminar… Y ahora… Hola mamá… Que mi madre ve esto… ¿Tu madre ve esto? No lo sé… No lo sé… Tú mandale un saludo por si acaso… Hola madre Héctor… Tienes que hacer aquí un compromiso a tu madre… Tu nuevo próximo… Tu próximo… Tu próximo… Tu próximo reto… Tu hijo va a hacer estiramientos por la mañana… Estiramientos de madre… Estiramientos… Que no… La siguiente… Estamos haciendo el fasting ¿no? El fasting… No pero… Aquí estamos mezclando… No vamos a hablar de fasting ni nada… Esto va a ser el siguiente… Primero tienes que… Lo de estiramientos… Lo vas a retirar… No te apetece estirar en la vida… No es un problema… Sí… Pero porque… Justamente por eso… Porque me da tanta pena de hacerlo… Pues… Que quizá por eso debería hacerlo ¿no? Es que hago así… Yo hago así… Ya… Pues mira… Un método es… ¡Inspector! Gadget… Joder… Te he tirado el aire… No hay… ¡Gach! Bueno… ¿Qué es esto? Engáchate… Esto es una cámara… Habéis oído hablar de la GoPro ¿no? ¿Has oído hablar… Héctor… Como siempre te lo cuento a ti… Como… Que no va a enfocar… La GoPro es una cámara así chiquitita Para grabar deportes originalmente Y que la gente usa pues para grabar más cosas Que es lo bueno, que tiene como una especie De objetivo de ojo de pez Por lo cual te puedes autograbar a ti mismo Puedes llevarlo en el casco y graba bastante Y han sacado esta copia china, la GoPro Esta es una copia china Xiaomi Xiaomi G, se llama G La cámara se llama G Y que es lo bueno Pues que la GoPro ha puesto unos 300€ y esta me ha costado unos 50-60€ Y hace lo mismo Calidad, no ha tenido la GoPro No puedo comparar, pero la calidad de eso está muy bien El cámara lo ha visto Y de hecho, vamos a poner aquí el vídeo Si se ha grabado, porque ¿cuál es el problema de esto? Que no puedes ver si estás grabando o no Porque no tiene pantalla, es una cámara que no tiene nada Y se podría conectar al teléfono Pero solo tiene aplicación para Android Entonces no puedo saber si he grabado Realmente o no, y el indicador que tiene Es una mierda, no sabes bien cuando estás grabando Entonces hemos grabado antes con Jack y Nico que hemos cenado Y si se ha grabado, lo estáis viendo ahora Si no, no lo estáis viendo Es que se pone en rojo No lo voy a poner en rojo, no sé que le ha parado Lo he puesto dentro del fuego A lo mejor Me da muy... Me da Juan esto Y qué pasa además Que luego van a sacarle ahora una carcasa acuática Me da cosas Ansiedad Ansiedad Necesito... Tan chiquitito Tan chiquitito Bueno, esto es lo típico que grabas Es cuando la gente se graba sus vídeos ¿No? Lo típico van grabando es así Se ponen con el gráfico Y van ahí... Pues tío, soy un runner Y nosotros lo grabamos para hacer de mañana Y... Aquí no estoy grabando O sea, no miras así Está apagado Pero hemos grabado un vídeo antes Y ahí podéis ver la calidad Si no os ha salido ese vídeo Pongo otro vídeo que grabé con Carlos Cuando... No sé, compró El Carlos es el cámara Cuando... Nuestro cámara Cuando compramos el Apple Watch Que es la siguiente cosa de la que queremos hablar Si queréis Vamos a hablar muy, muy, muy poquitito Todavía contaré un poquito de Apple Watch Pero si queréis escuchar más sobre el Apple Watch Os recomiendo que... Escuchéis el podcast que grabamos Héctor y yo En... Héctor y perdón Carlos y yo Que grabamos hace una semana y pico o así Dos semanas ya Mira, Carlos me está dando su latido de corazón ¿Cómo funciona esto? Te ha mandado una cosa A ver Su latido de corazón Mira, ¿quieres probarlo? Su latido de corazón Póntelo Ja Ja Mira, para ponértelo tienes que... ¿Cómo que le ha mandado el? Te manda las pulsaciones que tiene él Sí, sí Claro, vas a notar Vas a notar ¿Quieres notarla en el pecho? Oye, que muñeca de mierda tienes Esta es mi primera vez que... Mi primera vez con el iWatch Apple Watch La Apple Watch Eso Tienes que desbloquear Tienes una muñeca... Tienes que ponerla pequeña No es como una tía Bueno, manda... ¿Tienes que meter el código o no? Ah, bueno Para desbloquearlo sí Un momento Me meto el código Este secreto que no estás viendo ¡BOOM! ¡I'm a hipster! Notas el... Sí, se mueve El palpito Vibra Vale Pues... El Apple Watch Eh... Y te ha mandado una polla ¿Cuántas pollas llevamos mandadas ya? Incontables Y ahora se está comunicando ¿Cómo se está comunicando? Por Bluetooth con mi teléfono Y por Bluetooth con su teléfono Vale, pero va por Internet El... Por Internet Va por Internet, ¿no? Sí Va por la... O sea, que el corazón va por la nube Se va a... Y viene aquí Pero en realidad Lo único que está mandando Es cuántas pulsaciones por minuto tiene Y el latido es su estándar Coño, mira Salgo yo aquí Sí Y... Y bueno Es interesante comprarlo O no Depende de cada uno Si os hacéis la pregunta Seguramente No necesitáis comprarlo Porque... Mira, me pone una... Es una aplicada Que... Espera, que me estoy entrando En modo autista No, lo mejor es reconocerlo Carlos Esto es lo de esto Es el primer paso No llames a mi madre, por favor Y si no me llamamos en directo Y ahora, ¿cómo salgo de aquí? Le das aquí Ah La corona Y ahora estoy arriba ¿Cómo voy a hacer la cosa Esa que sale entre las bolitas? Ah, mira Aquí están las bolitas Las bolitas son las aplicaciones No se ve, no se ve Si le quitas Sí Podríamos grabar con esta cámara Y luego meterlo Sí, eso sería muy profesional Ah, sí que está el telegram aquí, ¿no? Hay una... No, eso no es el telegram Se parece Twitter, ¿cuál? Hay una flechita aquí ¿Cuál de ahí es? Ah, se puede mover Es que no sé por qué tienen color rojo Vale ¿Y qué ha cambiado tu vida a llevar? ¿Cuántos días llevas con esto? Con el... Vamos a hacer una grabación de cerca ¿Cómo? ¿What? ¿Cuántos días llevas usando el Apple Watch? Eh... Dos o tres semanas Me estoy cansando aquí de estar... Espera, espera, no te muevas Es que tengo que... Espera, que tengo aquí mi... Tu otro rojo ¿Cuál pesa más? Lo que... Me están mandando otra vez dibujos Voy a un vídeo ahí Dale para que se vea el latido de corazón de Carlos Ah, no No ha sido que el latido ha sido un pequeño rabo Con algo detrás No quiero saber lo que es Vamos a ver Mira, ahí está Carlos Y ahora, a ver, mandarle el latido Pues para mandar el latido Tienes que pulsar aquí Mira Este botón ¿Vale? Para aquí Y eliges el contacto Le das al contacto Sí Y luego le das aquí Que... Perdón Aquí Que nos ha mandado otro pene No puede parar de mandar pene Pero eso que tiene grabado el pene ahí No, lo dibujas Tú le puedes dibujar Y siempre me están mandando dibujos No, no Tú le puedes dibujar un pene en tiempo real Así Así Alado Te quican de pene No, ya se... Eso los envía Yo también quiero hacer un dibujo Pero eso... Además lo dibujo es... Mucho Ah, y desaparece el dibujo Y puedes cambiar el color Cuando desaparece es que se ha enviado Cómo cambia el color Aquí arriba Le das ahí Y eliges el color Puedo hacer... Oh, no No tengo espacio No tengo espacio para grabar vídeo Héctor, déjame tu móvil O sea, Carlos Déjame tu móvil para grabar un poco de vídeo Es que no... Mola ¿Cómo ha cambiado tu vida? Vamos a mandarle... ¿Cuántos? ¿Cuántos? La tida, un segundo Que quiero que se vea cómo se manda el la tida ¿Qué ha cambiado más? Antes hablábamos de hábitos ¿Qué ha cambiado más tu vida con el... Usando esto? Un segundo Mándale el nativo El nativo de corazón solamente ¿Cómo hago? ¿Con este? Eh... No ¿Otro pn, tío, Carlos? ¿Cómo se lo manda? Espérate Es que te... No enfoca Ahí Ah, que estaba grabando ya Ah, no Como... 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 Vale, tienes que pulsar en el dedito de abajo Ese Y ahora pulsar con dos dedos Espera, pero... Un momento, un momento Ahora Pulsa ahora Ah, que te mando otro dibujo Para ya, Carlos Hostia Eso Hostia, tu corazón va a estar... Hostia ¿Cuántas pulsaciones tienes? No sé Te lo voy a decir Ah, puedes saber Sí Eso es lo que... Puedes saber Puedes saber tus pulsaciones del corazón Durante todo el día Sí Lo que pasa es que ahora te va a decir Ahora se está leyendo, ¿vale? Te está diciendo que hace 20 minutos O sea, esas son las mías en realidad Tenías 84 Y ahora está leyendo Y te da un ratito En leer, ¿vale? Estás entiéndome que bajen Vamos a ver A ver si te supero Y si te fijas Aquí ¡Oh! 59 Y aquí abajo Hay una luz verde Que es lo que te están midiendo Te están midiendo Las pulsaciones Claro, no puedo Entonces, ¿qué es lo que más ha cambiado tu vida? Tengo que estar así Me he fijado que ahora En el... Donde grabamos uno de los capítulos En el Sutaya de Daikanyama Sí Hay un montón de gente que va ahora con el... Yo creo que va solo a fardar Pues hemos visto casi nada Ya que es un... Se sientan ahí Y el otro día a día Como todo el mundo alrededor Tenía el iWatch Y si no lo tenías Era como el... El pringado Estos ahí sentados con el... Mira, lo tengo Lo tengo Lo tengo Pues... ¿En qué ha cambiado mi vida? Pues a ver Sobre todo No es muy cómodo para leer correos Pero no leerlos en realidad Para ver correos de un vistazo O sea, lo típico Antes te llegaba un correo Te vibra el móvil Y lo sacas y lo miras Y ahí decides si... Si te interesa ese correo o no Ahora simplemente hago... Miro así Y si no me interesa bajo la muñeca Y como eso ya he como... He hecho un... ¿Y cuando bajas la muñeca? ¿Se habrá borrado algo? Es como que haces dismiss De ese... Ah, sí O sea... Lo tienes todavía en... En... En los correos a leer Pero no... No hace falta... No hace falta ni tocar el... No, puedes bajar directamente O sea, si lo... Si te llega un correo Miras así Y bajas Lo siguiente es que mires Ya no va a estar ahí Ah, te lee el gesto Sí Y luego lo que pasa es que Si te queda... Se te queda arriba ¿Vale? En el... En las vistas Aquí arriba En los correos aquí sí que va a estar Que es como... Digamos las notificaciones del iPhone Entonces eso está como... ¿Para qué? Para trackeo de... De los signos vitales, ¿no? De pulsaciones Lo que camino Lo que no se quede Está bien Sí Para eso está chulo Y ahora lo siguiente que van a sacar Es aplicaciones nativas Para el teléfono Ahora todas las aplicaciones Dependen del iPhone Y van a sacar Su propio SDK De tal forma Que vas a poder hacer Aplicaciones que no dependan Del teléfono Que sean aplicaciones Que sean puramente de aquí Por ejemplo Si me ocurre Una aplicación Para escuchar podcast Que sea solo de aquí Te vas a correr Y en lugar de llevarte el iPhone Te llevas solo esto Y puedes estar escuchando Porque no se conectan Con bluetooth Puedes llevar cascos bluetooth Entonces ahora Ahora necesitas Las tres cosas Es un poco Todo el rato Sí Bueno, pues Ahora te puedes llevar solo Y puedes usar iTunes iTunes funciona independientemente Pero no puedes escucharlo en podcast Podcast puedes Te lo metes como un audio de iTunes Vale Pero lo bueno es que Tienes que importarlo O como se Sí Como Bueno, como va Lo meterías en iTunes Como cualquier otra opción Y esto aparece como dispositivo Y No, cualquier cosa que tengas en iTunes Se pasa aquí directamente Y ahora Es que no tengo nada en iTunes Creo Es que no ¿Cuántos gigas caben ahí? Ocho gigas O sea, es como un iPhone De los viejos Sí Y ahora aquí tengo Lo único que tengo en iTunes Es la de Es incluso más útil De lo que pensaba Esta es mi conclusión Después de esta Este es mi primer contacto Con el Me lo has vendido Bastante bien Es más útil De lo que pensaba Pero realmente O sea, útil Como necesario No lo es No es necesario Cómodo Bueno, es cómodo Yo una cosa que hago mucho Es ponerme timers Esto es básico En mi vida Lo mismo Pongo un timer Entonces ha cambiado Tú ahora miras los correos En la muñeca En vez de en el iPhone Te mides el corazón En un minuto me va a avisar Y ¿Qué es lo que tiene Y te pones timers ¿Qué es lo que tiene distinto De los timers aquí Que no los tenga en el teléfono? El teléfono Cuando terminas en Aquí vibra Una vibración Aparte que la vibración Del Del Apple Watch Es así como Bastante discreta No suena como Y además Como que da gustete Yo creo que esto sería Lo que más Si da gustete ¿A que sí? Es como No, esta es la típica vibración Que te irrita Que te toca a los cojones No, no, no Es como anda Se nota que en los salón ¿Para qué lo uso mucho? Yo como tengo Traditos de tren Un poco largos Veo, miro Ah, pues mi tren va a llegar En 25 minutos Me pongo la alarma En 24 minutos Y cuando queda 24 Mira, ah, me va a vibrar Si pones aquí la mano Vas a notar la vibración Que da esto ¿Le queda cuánto que queda? A ver, da gustito Me queda 10 Bueno, 10 segundos todavía Vale Entonces Vibra Y tú estás en el tren Y te despiertas O sea, como esto Te vas a despertar Sí o sí No vibra No vibra Me ha salido 10 Me he ido Ah, ahora está Ah, está vibrando aquí Y como esto te despiertas ¿Esto te lo puedes poner En el despertador? Sí, lo que pasa es que Para la noche No lo pones a cargar Porque hay que cargarlo Todas las noches Que eso es lo que Todo el mundo ahí Quejándose Yo no lo veo un problema Para nada Porque me llega Al final del día Sin problema Llego con 40% normalmente De hecho he quitado El medidor de batería Y por la noche Yo no quiero dormir Se me hace un poco incómodo Yo cualquier reloj ¿Te quitas el reloj O duermes con el reloj? Me lo quito todo Es igual Entonces Te lo quitas Y lo pones Tienes una base Y lo pones a cargar ahí Para eso Y luego también Es muy útil El calendario Yo funciono mucho Con calendario Por reuniones Tareas Cosas así Entonces Me es muy cómodo Que me avise 15 minutos antes De una reunión Que me salga aquí Tengo en el Watch face Que es como la vista Principal del reloj Tengo aquí El evento Y dándole aquí Me saca el evento Y en el evento Como lo hacemos En el trabajo Si eso fuera Un evento De una reunión Me sacaría El número Al que tengo que llamar Para la reunión El código Y el password Para poner Entonces yo Estoy mirando aquí Mientras marco Y entonces Me meto en la reunión Entonces me es muy cómodo Para eso Solo por estas cosas A mi me hace la vida Mucho más fácil Si lo que quieres Es simplemente Un reloj Hay relojes más baratos Yo creo que los timers Sería lo que más usaría Timer es muy cómodo Muy muy cómodo Timer live Yo uso mucho El del iPhone Pero es Tocan a Y otra cosa que puedes hacer Es Siri avísame En 5 minutos Y te pone ya El timer En 5 minutos Te puedes hablar Con el también Tiene Siri Ah y si te llamaban Puedes cogerlo Si me llama Si me llama Carlos Y hablas con el Podríamos Y hablas con el Puedes hablar como El coche fantástico Kit Te necesito Esto es un Dispector Bueno y puedes Despertar a Siri Sin darle al botón Si yo estoy así Y cuando ya se ha despertado Le digo Yo ahora le digo Oye Siri Tienes que decirle Siri Ahí ha salido Siri Vale Hola Entonces yo podría decir Oye Siri Llama a Héctor Llama a Héctor Llamando a Héctor Esto está llamando ¿Me está llamando? Colin Muguin Si me suena por aquí ¿No tienes como ¿Dura? Ah si Pone aquí Rodrigo me ha llamado Si Eso es porque Tienes Softbank ¿Verdad? Que es una mierda Ah si Lo tienes en YaSumiModo Y entonces Está en modo noche Si Si está ahí La lunita Soy más Oye Siri Llama a Héctor Es verdad Me lo veo Oye Siri Llama a Héctor No sabía ni que tenía él Es verdad Como me voy a dormir tan pronto Oye Siri Llama a Héctor Esta creo que es una de las noches De más lección De los últimos meses Para mí Mira Ha cogido Máxima acción Karaoke Ha cogido lo que te has visto Karaoke Shinjuku Como agua Todo Tope Todo en serio A tope Creo que es la noche De más acción De este año Yo creo Yo también También Tan duro Ha sido Tan duro Esta vida Que duro Esta vida no tiene sentido Máxima acción Aquí estamos A las 9 y media En Shinjuku Bueno pues Hemos hablado De la cámara YI De Xiaomi Por cierto Gracias Recomendada por mi amigo Sarker Nuestra profesora Sarker Muy buena recomendación Y el reloj Apple Watch ¿Qué? Y con esto terminamos Que sale el 26 de junio En España El 26 de junio Que es mi cumple Por cierto Felicitadme Se pone a la venta En España ¿Qué más? ¿Sabéis que hoy grabamos En guión? Ha salido bastante Es la primera vez Que grabamos en guión Sí Vamos Hilando Ya estamos profesionales Fluirmos Flow, flow Queremos hacer más cultureta Pero de alguna manera That doesn't happen Es que no somos muy culturetas Que digamos No Es que tú Yo he traído aquí mi libro Que ya Ya has hablado de tu libro ¿Qué más quiero decir de tu libro? Que lo ha escrito un tío Que se llama Joffrey Joffrey Goffrey Goffrey ¿Cómo se llamaba El mayordomo Del príncipe de Bel Air? Jeffrey Jeffrey Es que claro Como Si vieras Game of Thrones Claro que lo veo ¿Sí? ¿Lo ves? Joder Tengo un título ¿Habes tu último? Sí Ah Menos mal Es que Ahora siento pena Por la gente Que se dejó Game of Thrones A la mitad No Yo A ti tenía bastante rollo Tenía bastante rollo Y todavía hay tramas Que me tocan los cojones Sobremanera Pero 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 está empezando Pero Hay Dos tramas Que me molan mucho Las series son muy de Las series de hoy en día Son muy de Ir creando Attachments Entre el El que lo está viendo Y cada personaje Y a lo mejor Hay personajes Que te gustan Que te gustan a ti Pero ¿Cuáles te gustan a ti? ¿Qué tramas te molan? ¿Qué personajes te molan? El enano El enano mola Pero la historia que está montada con el enano Ahora es un poco mía Sí, ahora Pero Ahora A partir de ahora Va a mejorar ¿Entonces has leído los libros? No Ah, bueno ¿Crees que vamos? Ah, vale Porque lo que ha pasado Vale No, ¿por qué? Por lo último que ha pasado Sí No, por los últimos capítulos Estaba de viaje Sí, sí, sí Pero a partir de ahora Se va a poner emocionante Sí, tiene razón Pero a mí La que más me muevo ahora mismo Que tengo ganas de ver Es la de la niña esta Que es más fea que un diablo Que debería encaminar la actriz Porque la pobre O sea, es la típica niña pequeñita Que de pequeña Era guapita Y ahora se ha vuelto un troll de laverno ¿Cómo se llama? Aria Aria La pobre Aria Esa que madre de amor Que parece la típica Jenny de Joder, qué sonido La Jenny esta de De Inglaterra Esa, te gusta la trama de esta La trama me mola mucho Porque está ahí Haciéndose una asesina Y John ¿No mola? Y John Snow Queda un poco aburrido El tío ya por fin Está pensando ¿Habéis visto? La imagen esta El Joe Snow el actor Por lo visto es súper pequeño Que siempre El Joe Snow El Joe Snow también siempre Está ahí en el norte Con todos los sandrajes Y el pelo perfecto ahí Y tiene el pelo ahí Vidal Sassoon Vidal Sassoon No, que viene ahí Que viene el monstruo ahí Es un tío antiguo A mí al time No era el Vidal Sassoon Sí, se llamaba Vidal Sassoon Pero ya no existe Vidal Sassoon No, no existe ¿En serio todavía existe? Es que yo hace mucho que no Lo venden aquí en el traxtro Vidal Sassoon Que compraba el H&S En mis tiempos Que compraba el H&S Y Fluctiltera De hecho Yo creo que es más famoso En Japón que en España El Vidal Sassoon Yo igual desaparece Igual es No sé En España que no hay Ya de Sassoon ya ¿No? Bueno No lo sé Estábamos hablando de Game On Lo que pasa Güey, que bien fluimos Hilamos bien Lo que pasa con Josh Nook es enano Es súper enano el actor Y luego la otra tía ¿Cómo se llama? La que es una knight La que es una guerrera de estas Brienne Brienne La rubia está gigante El profesional de esto es el Carlos Entonces la tía es enorme La actriz ¿No? La tía de verdad es gigante Y el otro es muy enano Yo hay una imagen Y luego la otra ¿Cómo se llama? No sé ningún nombre La otra que es la princesa Que está en el palacio No me sé ningún nombre Sasa 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 es otra ¿No? Sasa Grey Sasa Grey Buscada en Google Sasa Grey ¿Qué es Sasa Grey? Y Es una actriz porno Que Están las dos Que son muy Que son muy altas Y Y luego Está el otro que es muy pequeño Y entonces sale una imagen Y dice Cuanto más lo ves Más pequeño parece Y luego no han hecho montajes En el cual le hacen Cada más pequeño al tío Es un montaje Que la tía lleva un bolso Y le han puesto de bolso Al Al John Snow Muy gracioso Por favor Ponlo aquí Ahora tengo curiosidad ¿Cómo se llama el actor? ¿Qué hace? ¿Cuánto mide? ¿De John Snow? John Snow Me atreva a buscar la imagen De lo de John Snow De hecho Pero lo que leí ayer Es que ahora El George R. Martin Se llama ¿No? El que escribe los libros Que Está con una presión Se ha comprometido Por fin está diciendo Que se está esforzando Por terminar el siguiente libro Para Para que La serie no se le adelante El tema es que parece que Que está cancelando conferencias Y cosas Para concentrarse Solo Está fuerte Está fuerte Sí Que se llama Pelo Pelo Vital Sassoon Sí Que parece que al tío Se le están hinchando un poco Las pelotas De que todo el mundo le dijera Es como lo de ¿Cuándo va a salir el nuevo de ¿Cuándo va a salir el nuevo de Big Hunter Freaky? Cuando tenga que salir Pues igual que como Igual Pero no Pero ayer Pero con millones de fans Ayer Leí una noticia ayer Que parece que por fin No ha dicho No Dice Me estoy esforzando No voy a ir A conferencias Está dicho que no Y se está concentrando En terminar el libro A vida en movida Yo creo que es porque Porque le tocará las narices Que lo que están haciendo ahora Está empezando a ser un poco diferente Al libro ¿Verdad? La serie Entonces como autor Le estará empezando a tocar las narices Que los de la serie Lo empiecen a cambiar Y se le adelanten Y su historia Deje de ser su historia Ya No sé Es como Pero bueno Estaba nadando en dinero Así haciendo largos para atrás En billetes En monedas Como el tío Gilito El tío Gilito Quiero más Voy a escribir un libro ¿Es lo mismo que te pasa a ti No con tu libro? Mi libro Cuando tienes El libro ¿No vas a escribir otro libro, Héctor? No ¿No? Yo voy a escribir Escribo un libro Sobre John Snow Sobre John Snow Debo escribir un libro De Geek and the Freaky ¿Tú estás escribiendo? No De los tres minutos De Siempre he dicho que me gustaría escribir un libro De la cama De la cama A la A sofá De sofá a la cama En tres minutos Un libro de historias De empresas De trabajo De historias en empresas japonesas Yo voy a escribir un libro De historias de Haití De la mierda que he tenido que vivir en mi vida En fin Si esto se quiere Tendrías un nicho ahí Para Bueno Ya hay algo parecido El tío este ¿Cómo se llama? El Alfredo Alfredo Oces ¿Se llamó va? Alfredo Oces Creo que es Escribió Con su ¿Cómo se llamaba? Profesional Estás hablando en modo culturel El irlandés este ¿Qué era irlandés? Español Coño Es que Es que era muy famoso ¿Cómo se llama el nombre este? ¿Tú no lo leíste nunca Alfredo? Es que tenía un nombre su Su blog Ni idea El tío Hostia no sé escribir El tío Empezó escribiendo un blog Con otro nombre Luego ya se hizo público Y publicó Y era un tío que escribía como Era tipo Fukowski Fukowski se llamaba Ah sí 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 que lo conozco Sí Y luego Fukowski Memorias de un ingeniero Y cuenta sus Sus historias Y luego el tío se fue a vivir a Irlanda Y de hecho El tío fue súper majo Cuando yo me fui a vivir a Irlanda Le escribí al tío Le dije Yo voy a ir a Irlanda Tal Estoy buscando una casa ¿Tú sabrías algún sitio Por donde buscar? Y el tío me ofreció Quedarme en su casa Durante Dice Bueno venga Hasta que encuentre No no Pero yo no le conocía de nada Solo de leerle O sea A mí me viene un lector Y me dice que viene a Tokio Y le digo No lo voy a decir Que sé que he dos semanas en mi casa Es mucho mejor persona que yo Un psicópata Y no sé Bueno a lo mejor me conocía de que hubiera escrito en su blog Y tal Y él también es que es un libro de Y luego hay otro Hay otro que es el de Un Cisadmin Que escribió Que es Wardog Y escribió un libro Que se llama El mundo Wardog O no sé qué Que es un tío que practica Lo que le llama El POF H El Bastard Operator From Hell Que es como una Una forma de De actuar En Estados Unidos ¿No? De la gente de Haití Que es como No entiendo nada De lo que me estás diciendo Vale Explica Es sobre Gente de Haití ¿Vale? Vale Tú trabajas en Haití Y tienes el modo Es lo que le llaman El POF El POF Zen Mode Que es cuando tú POF POF significa No POF es Bastard Operator From Hell Bastard Bastard Ah vale Es como Es un operador Hijo de puta Hijo de puta Eres un tío Del infierno Sí Que te ayuda a todo Entonces cuando te viene Es un tipo de personalidad En la empresa En Haití Es como el Seas admin de la red De tal Cuando te viene un Los usuarios No les llaman usuarios Les llaman losers Los losers Vale Te viene un loser Te viene un loser Y tú Y te pide algo Y tú le dices No me sale la polla O algo así Entonces Todo es como Típico Read the fucking manual Sí Algo así Pero esto En realidad Es literatura Que tiene base No algo real Pero no es real todo O sea Estás ahí contando Historias Mezclar varias historias De una cosa con otra Y magnificas una historia Y también contando De que tú eres el puto amo Y el loser es un inútil Y cuentas como Te vino un consultor Que iba de guay Y le acabaste puteando Y salió escaldado A la empresa Y algo así Este es el tipo de literatura Que hacen No me pisos el coble Que hace Tenemos dos horas Hasta que uno nos avisan ¿No? Sí, llaman Un posible familiar Esto es lo que hace El Foucault Y todo esto Sobre todo No, Foucault es un poco distinto Lo que hace Guardo Y os lo recomiendo Seguramente muchos de los Que estáis escuchando esto Lo sabéis No como Héctor Pero gente que es un poco más de Haití Conocéis a Guardo Gente que le menea En menea me sale siempre Sus noticias Y todo esto Lo que él escribe Y Y también Memorias de un ingeniero De Foucault Alfredo Oces Muy recomendado Dos recomendados Mira, pues sí que había Argumentación Culturitillas Bueno, ¿nos queda algo más para hablar? No Yo creo que ya está Alguna otra serie Yo solo veo Game of Thrones ahora Yo al día estoy con Game of Thrones Y vi la película esta El ex máquina Es que no la podemos Porque igual La spoileamos Sí, como ya spoileaste En tu Twitter ¿Eh? En mi Twitter No, pero tampoco Bueno, dijiste Sí Bueno, no lo digas Porque es spoiler Sí Es un spoiler Hombre, sí Sí No, mejor no hablar Pero la película en sí ¿Te gustó? Vamos a contar sobre el principio Vale Hay un tío que tiene una súper empresa Como pueda ser Facebook ¿No? ¿Qué tipo de empresa te imaginas? Facebook, Microsoft O algo así En teoría tiene un buscador ¿No? Buscador, vale, pues Google Entonces Es el Google del futuro Es el Google No, es en el presente En realidad, no Es el futuro Es 2000 ahora Bueno, da igual No te cuentan de eso No tiene sentido El caso es que es un tío De una macroempresa Y organiza un concurso Para ir a conocerle Y estar con él una semana En sus instalaciones privadas Que están en toda la montaña Y todo esto Sí Y gana un freak ¿No? Sí Un programador freakazo Sí ¿Y qué pasa? ¿Se va allí? ¿En helicóptero? Y luego Y bueno Y el presidente de una empresa Esta Es un tío muy raro Es un tío súper raro Que eso es lo que le daban En el ambiente guay Pero en el raro Pero tiene Tiene personal Lo han intentado modelar Un poco como la bro Ahí ahora En Silicon Valley Está la modesta De los brogrammers ¿Sabes lo que? Sí Un brogrammer Es como Hasta ahora Ser programador Era como algo Es mi barriga Casi ruidos Es el Nico Ser un programador Es una cosa Freaky Cutre Y es poco Ser poco cool Entonces Hay como una nueva estirpe En Silicon Valley Que se llaman Brogrammers Que viene de El grammar Supongo que viene de Programmer Y el bro Es como de brother Lo que dicen en la América Eh bro Que es como los tíos cool Entonces para ser cool Eres un brogrammer Y para ser brogrammer Pues tienes que ser bueno Programando Metiendo código Pero tienes que estar también Super tocho Entonces tienes que ir al gimnasio Por las mañanas O te pasas todo el día Programando Y por las noches Tienes que beber alcohol Como un descosido Y luego Vas con tus flip flops Vas ahí siempre Con tus camisetas Tienes que estar tocho Y tienes que ser cool Y bueno o sea Eh tío Que pasa Salándote ahí Como Hey bro Y estaban También las Competiciones de programar Y beber alcohol Game Como es eso Que tú Escaplón Como alcohol Que si pierdes Tienes que beber Y cosas de esas Entonces es un jacazón Con alcohol Entonces lo que es El más bro Es más engana Bueno Esa es la personalidad Del tío Que entonces El presidente este Es el programmer Y nada más llegar Está haciendo ejercicio Ahí fuera Con las demás Y al cabo de 5 minutos Está bebiendo cervezas Y es el presidente De la mayor empresa De De El mundo De inteligencia artificial Del mundo Y es un poco Programmer Ashole Y viene el friki este Que lo han elegido Eh Para ser su Empleado especial Ahí Está con él Y empieza una Y viven los dos juntos Porque necesitan Hacer un especial Experimento De inteligencia artificial Que no ha peleado nada No, no Y lo único Que se puede decir Un poquito más Le quiere probar Para hacer Si pasa el test de Turing El test de Turing Podríamos hablar Un poquito aquí Que es un test Por el cual Tú Hablarías con una máquina Y si tú reconoces Que esa Máquina es una máquina Ha fallado el test de Turing Y si hace que Creas que es un ser humano Ha pasado el test de Turing Y hasta la fecha No ha habido No No ha habido ninguna máquina Que haya pasado el test de Turing Y en todo esto Se basa la historia Inteligencia artificial Me recuerda en parte A historia Bonita Que con buenos planos Con todo en plan bonito Con la música La música Te la ponen a todo trapo Muy alta la música A veces que no hay nada De diálogo y tal Pero me recuerda A la película De ¿Cómo se llama? Audition Ah ¿Te recuerda El ambiente? Sí Porque me agobia Me agobia un poco Takeshi Miki Takeshi Miki La peli de Audition Por eso es buena la película Porque crea el ambiente Este de agobio Sí Te está agobiando Es como Que agobio me está dando No sé muy bien por qué Pero Los pasillos son así como La cámara Sí Los son así como Estrechos La clastrofobia Sí Te crea bien El 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 hecho que están siempre Encerrados y tal Lo sabe transmitir Más que todo lo de la tecnología Y todo eso Es una excusa Para la relación De las De esos De los protagonistas Es como una relación Súper Sí Pero al final La trama principal es Inteligencia artificial Pura y dura Artificial Pues ahora vamos a spoilear Pues al final No Al final nada Joyan Por el ojete No Joyan Bueno Y yo series También estoy viendo Ahora he terminado De ver la serie De Arrow Y de Flash Que son dos series De supernovas ¿Has terminado Arrow? Sí Que empezó muy muy mal Mejoró Y luego Empeñó un poco Pero tal Y Flash Voy por la tercera Y la movida De la tercera Season de Arrow Y de la primera De Flash Es que se entrelazan Y tienes que ir Viendolas a la vez Porque si no te spoileas Una a la otra Yo vi hasta En la segunda De Arrow Que cae un rayo Y se transforma El amigo De Se transforma En Flash Y luego ahí Me empecé a aburrir Y ya lo dejé Pues Sí O sea Pues de hecho El final de la primera Y principio de la segunda Está bien ¿No? A mí me gustó Cuando empezaron Explicaron La trama De la isla Aquella Que al final Se empieza a liar Tanto que No saben Todavía sigue Pero bueno Y ahora van a hacer Un spin-off De esas dos series Con un poco Unión de todos Los superhéroes ¿No? Y es un poco La respuesta De 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 C A las películas De Marvel Que están triunfando Ahora Y en más En más de series De superhéroes Que Que estén saliendo ahora Ha salido Daredevil Daredevil Que a la gente Le ha gustado mucho A mí también Me ha gustado Así que ya me la terminé Que fue Ha sido producida Por Netflix Por lo tanto Han sacado todo De golpe Y Hay más series De Marvel Está la de Agents of S.H.I.E.L.D. Que empezó Horrible Horrible Como Una de las peores series Que he visto en mi vida Y mejoró mucho Porque la enlazaron Con Con El final de Capitán América ¿Cómo tienes A partir Aunque sea super mala Tú sigues viéndola A ver si pasa algo No con todas Pero muchas sí Pero con superhéroes Como O sea A una mala me entretiene Normalmente Porque hay superhéroes Sí Es algo que Normalmente Con la de Arrow Me pasaba eso Que era súper malo Pero bueno A ver si hay superhéroes Va a ser algo guay Yo normalmente Cuando me pongo a hacer algo Con cosas de servidores Y tal Siempre me pongo Una pantalla Una serie Y me pongo a hacer otra cosa Siempre tengo una serie De fondo ahí puesta Siempre hay una serie Muchas veces Y nada Yo creo que Podemos ir cortando ¿No? Podemos ir cortando Hemos cumplido Hemos grabado Incluso antes No exactamente Vamos a grabar Sí Vamos a grabar este fin de semana Y hoy es viernes ¿Cuándo vamos a grabar el siguiente? A principio de julio A principio de julio Venga Grabamos el siguiente ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Fuera! ¿Qué sino con su network? ¡Oh, este. ¡Pengala! ¡ Metería! Gracias por ver el video.